Yo ya probaba, ¿no? Escuchá, el Nono Frondizi Su vida entera Dedicada a los trabajadores, boludo Su entera vida, boludo Chabón era una masa, boludo Una masa No, a ver cómo era Un tipo más bueno que la mierda, boludo Ahorita o mañana estamos Es así Qué car... Qué mierda, noticia de mierda Vamos a ver esta foto, ¿no? No es una foto, es una revista Que hice yo ¿Qué va a ver? La una Digo, no sé, la una La una, la una Yo me estoy moqueando como un... ¿Eh? Menos mal que no me vio nadie moquear así Vamos, yo te voy ¿Qué mierda, boludo? ¿Qué noticia de mierda? ¿Qué noticia de mierda, boludo?